La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía 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 La Fiesta de la Santa Cruz La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía Para darnos la salvación y la compasión de María, la Madre de Dios La Eucaristía 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 Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Oremos, Dios nuestro que quisiste que la madre de tu hijo compartiera con él de pie junto a la cruz sus sufrimientos, Haz que todos nosotros, asociados con la Virgen en la pasión de Cristo, participemos también en la gloria de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos el don de curar, tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres y sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 ale El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Como el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó a toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante este día que hemos celebrado la exaltación de la Santa Cruz y también este 15 de septiembre a la Virgen Dolorosa, a los pies de la cruz, nosotros debemos recordar que formamos parte de Él, que formamos parte de Cristo, que somos invitados a levantar nuestra mirada a la cruz, de colocar nuestra mirada en Cristo para reconocer el signo de victoria en nuestra vida cristiana. Un signo que nos debe acompañar, un signo que aprendemos desde pequeños con la señal de la Santa Cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para recordarnos que el amor de Dios ha sido manifestado a todos nosotros, dando a su Hijo, entregando a su Hijo para la salvación de todos. En ese plan redentor de Dios, uno y trino, nos llama a ser parte de Él, a recibir también ese signo en nuestro corazón, el de la cruz, a identificarnos con Cristo en la cruz. Primero porque hemos sido llamados a la salvación y debemos aceptar ese don de la salvación en nuestra vida cristiana, pero también porque en el Evangelio nos llama a tomar la cruz y a seguirle, a tomar la cruz de cada día, no renunciar a la cruz que nos corresponde. Así como hemos escuchado desde la primera lectura en San Pablo a los Corintios, que debemos aspirar los dones de Dios más excelentes, porque Dios nos concede sus dones, Dios nos concede dones particulares a cada uno, también pues debemos reconocer que debemos cargar con la cruz de cada día. Y la cruz que nos corresponde la llevamos precisamente con esos dones que hemos recibido. ¿Cuál es la cruz de cada día? Cada uno de manera particular puede pensar tal vez en una dificultad, en una enfermedad, en un momento adverso, en algo que tal vez creemos que no tiene sentido, pero si miramos la cruz, si miramos a Cristo en la cruz, su sufrimiento en la cruz para darnos la salvación, empezamos a encontrar sentido también a la cruz de nuestra vida. Porque luego con su muerte en la cruz y la resurrección, nos ha dado nueva vida a todos nosotros. Y es lo que también debemos hacer nosotros con la cruz que nos invita a Cristo a tomar en nuestra vida, para que a través de ella, en el recorrido, en el peregrinar de nuestra vida cristiana, vayamos haciendo también nuestro camino a la patria celestial, vayamos haciendo camino al encuentro con Dios. Y allí en el Calvario, una figura muy especial que la liturgia recuerda luego de la exaltación de la cruz, es a María Dolorosa. Porque vive el dolor de su Hijo, porque tiene también la misma compasión que tiene Jesús con todos nosotros, la encontramos en María que se compadece con los dolores de Cristo en la cruz. Y de esta manera, María también asume los dolores de toda la humanidad, de quienes creen en Cristo, de quienes elevamos nuestra mirada a Jesús que está en la cruz y porque creemos en Él, obtenemos vida eterna. Entonces María, como medianera, como intercesora, nos permite hacer ese camino de vivir la compasión de su Hijo. Por eso, en nuestro amor a la Virgen María, la Virgen Dolorosa, la Virgen que en medio de su dolor también nos consuela, debemos dar gracias a Dios porque nos concede ese don de la Santísima Virgen María. Y con ella nos encontramos en el culto especial a la Madre de Dios, el rezo del Santo Rosario, el Ave María, nuestra devoción particular o comunitaria a la Madre, porque nos lleva precisamente a Jesús. Ella estuvo allí al pie de la cruz, imaginemos a la Virgen María con su mirada puesta en Jesús en la cruz, el cruz sufriente, una madre que tenía el corazón traspasado, y nos dice el Evangelio que ella guardaba ya todo en su corazón, todo lo que había observado de su Hijo, los milagros que hacía, cómo se compadecía de la gente, cómo hacía los milagros. Y de esta manera la Virgen María lo guardaba en su corazón, guardaba aquellos momentos de alegría, incluso más adelante iluminada también en Pentecostés, como es llena de gracia también al momento de concebir al Hijo de Dios, pensemos que la Virgen María nos invita a que pidamos a Dios que iluminados por el Espíritu Santo también aceptemos el dolor de Cristo en la cruz, que es para nuestra salvación, pero también el dolor en nuestra cruz, que es para nuestra salvación, y si lo ofrecemos también por toda la humanidad. Pidamos al Señor que los dones que nos conceda, como dice San Pablo, los piden a los dones de Dios más excelentes, que esos dones sirvan precisamente para llevar esa cruz. Y llevarlo con la misma compasión que la llevó Jesús, y llevarlo con la misma compasión que María tenía también al pie de la cruz, para que nosotros también vivamos la compasión con el prójimo, con nuestros hermanos. Y como Iglesia, que es el mensaje principal de San Pablo de los Corintios en esta primera lectura que hemos escuchado. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, es decir, la Iglesia. A todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Que este Espíritu de Dios nos ayude a vivir estos dones como una gracia de Dios para cargar también con esa cruz cada día e identificarnos con esa cruz. Y la identidad de esa cruz es la caridad, es la compasión y, por supuesto, es la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones por intercesión de María Santísima. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos para que guíen fielmente al pueblo de Dios, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por quienes rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por quienes participamos de esta Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y quienes nos acompañan a través de los diversos canales de Radio Natividad, por las intenciones que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, para que Dios nos conceda los dones más excelentes, para que llevemos cada día la cruz y vivamos también la compasión de la Virgen María en nuestra relación con el prójimo, roguemos al Señor. Escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano, el hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo, también yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco panes que son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos en esta festividad de la Virgen de los Dolores, a la que tu Hijo nos dio como Madre, cuando celebró en la cruz este mismo sacrificio que vamos a ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo! ¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Osana! 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 Oh Sagna, oh Sagna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Oh Sagna en el cielo, oh Sagna, oh Sagna, oh Sagna en el cielo, Oh Sagna, oh Sagna, oh Sagna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos gabriel solano mireya chacón olinto o maña a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y la paz Amén. Siervo, oíste habiendo me herido, salí tras ti clamando, y eras ido, ¿dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buscando mis amores me iré por esos montes y riberas Ni coqueré las flores ni temeré a las fieras Y pasaré los fuertes y fronteras ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el sagrario, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades Y dígamosle al Señor también que le reconocemos en la cruz Tal vez tenemos un crucifijo cerca de nuestra casa O lo llevamos con nosotros que nos permite también hacer esa comunión espiritual Porque hemos escuchado su palabra y porque le contemplamos en la cruz Señor Jesús, fortalécenos para que también llevemos nuestra cruz Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que los dones que hemos recibido Nos ayuden a llevar la cruz Para servirte, para servir a la iglesia, para servir al prójimo Fortalécenos Señor Señor, y con el poder de tu Santa Cruz Libéranos del pecado, de la maldad Concédenos la gracia de hacer el camino de la salvación Es el camino de llevar la cruz Gracias Señor por el don de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de los Dolores Que te contempla en el Calvario Y lleva en su corazón el dolor de tu sufrimiento El dolor también de nuestras preocupaciones Que interceda por nosotros Para que siempre estemos cerca de ti Y vivamos plenamente el amor y la compasión Que tú nos comunicas en el Evangelio Por intercesión de ella De tu Santísima Madre Nuestra Señora de los Dolores Te presentamos todas nuestras intenciones Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tú que nos has hecho partícipes del sacramento De nuestra redención En esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores Ayúdanos Señor A aliviar los sufrimientos que Cristo sigue padeciendo En nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias Blanca flor Estrella y guía Blanca flor Blanca flor Blanca flor del carmelo Celeste claridad Eres Marte de Cristo Fecunda en hermandad Blanca flor Jardín flor Jardín flor Jardín florido Blanca flor Blanca flor Estrella y guía Blanca flor Blanca flor Estrella y guía Blanca flor Estrella y guía Blanca flor Estrella y guía Blanca flor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía